Fue negligencia, fue xenofobia. Lo cierto es que un turista argentino, una pareja en verdad, estaban en Bolivia, en Oruro, las partes más altas de Bolivia, y conoce un ciudadano colombiano, algo pasó, y este hombre, el colombiano, le pega una puñalada al argentino. A partir de ahí se desencadena una pesadilla, porque la ambulancia no llegaba, después no aparecía, después van a ir a la sala, y no le querían dar atención médica. ¿Qué fue lo que pasó? Escuchen el relato del familiar. Señora, ¿de dónde son ustedes? Había una enfermera presente que les tomó los signos vitales. ¿Quién le ha hecho? ¿Quién le ha herido, señora? Un colombiano. ¿Lo conoce? No, se nos sentó ahí a hablar con nosotros hoy. ¿Estaban hablando? ¿Han discutido? No, no discutieron en ningún momento. ¿Y de qué ha sido la tele? Háganle algo, por favor, no sé. Fueron a comprar una gaseosa porque ya teníamos que entrar al hotel donde estábamos. Y volvió así. Más de 40 minutos para ir a buscarlo. Nos negaron un teléfono. Nos trataron de drogadictos cuando no consumimos absolutamente nada. La gente nos negó un teléfono para llamar a emergencias por ser extranjeros. Por eso nos negaron un teléfono. Por eso nos negaron una atención. Nos dijeron que no había ambulancias disponibles. Y cuando llegamos, sin más, hay más de tres ambulancias estacionadas. Nos negaron. Nos negaron la atención. Cuando a él lo subieron a la camioneta, tenía signos vitales. ¿Quién se hace cargo de esta vida ahora? ¿Quién se hace cargo de esto ahora? ¿De qué país son ustedes? Argentinos somos. Por eso nos niegan. Por eso nos niegan. Porque somos extranjeros. Nos niegan la atención. Me negaron el derecho a la vida. Porque cuando lo subieron a esa camioneta, tenía signos vitales. La situación es desesperante. Absolutamente desesperante. Es la novia que fue de mochilera con él. Y que vio cómo le cerraron todas las puertas ante una urgencia tal. Como tener a una persona apuñalada adelante. Hay que decir que la ambulancia tardó. El policía le pregunta como si estuviera más interesado en la pelea que en la muerte. ¿Cómo fue? Cuando todavía esta persona tenía pulso. Eso es lo que hay que entender. Él tenía pulso débil. Y le estaban interrogando como si fuese parte... Lo dejaron en la puerta de emergencias. Parte de la investigación. Bueno, ¿qué relatan los testigos que estaban en el lugar? Escuchen bien. ¿Qué ha pasado? La señora estaba pidiendo auxilio. La hemos visto y había estado apuñalado. Hemos llamado a 110 y a 110 estaba totalmente... No, 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 decía no está en servicio. No está en servicio, no está en servicio, no está en servicio, no está en servicio. Ha pasado 10, 15 minutos y el joven se ha desvanecido. Después de desvanecerse, ha tardado unos 20 minutos siquiera para que venga la ambulancia. Corriendo de aquí, de ahí, ha empezado a gritar, dice que la voy a apuñar en el corazón. Se ha empezado a convulsionar de ahí, pero ha llamado un joven. Entonces, dice que va a venir la ambulancia, pero ha tardado casi media hora. Yo también le he llamado con un teléfono y me ha dicho, no, ya hemos mandado, ya debe estar por el camino. Hasta que ha llegado una patrulla de los bomberos y no querían alzar el cuerpo. Claro, son extranjeros a los que les ha pasado esto. Pero imagínense, a nosotros nos puede llegar a pasar lo mismo. Después de que ha venido la ambulancia, ha venido y lo ha tocado y le ha dicho, ya está muerto, ya está muerto. Entonces, la otra ha empezado a gritar. El conductor de la ambulancia ha salido y le ha preguntado y le ha dicho, ¿tiene pulso? Le ha dicho, sí tiene pulso, pero leve, le ha dicho, leve. Entonces, la gente empezó a declamar y yo le he dicho, pues, amigo, si tiene pulso, salvarlo, haz la oportunidad que lo salve. Y yo, como soy vecino del lugar, he visto que estaban jugueteando, eran tres personas, y entre las cuales dos estaban agarrando, jaloneándose. El otro de la ambulancia ha dicho que tiene pulso, pero es bajo, haz darle la oportunidad que se salve. De ese momento, desde ahí la han agarrado y la han llevado al hospital. Me dijo que ningún hospital la va a recibir, no sé por qué, cuál será el motivo. Bueno, y ustedes escuchan el testimonio de la gente de ahí, del lugar, que dice, bueno, no le dieron bola, eran extranjeros, pensaron que se estaban peleando. Y ahí la cadena de cosas que fueron sucediendo y terminaron en esta muerte. Pero vamos a ver si se conocieron más detalles a lo largo del día. Raúl García es periodista, está en Ururo. Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Desde la ciudad de Ururo, para Orlando y Soledad. Este es el lugar donde se habría producido, primeramente, la agresión, la discusión entre el ciudadano argentino y el colombiano. En este sector habrían discutido y luego, bueno, la agresión, el apuñalamiento que se realizó en este momento. Y la persona herida, más su novia, caminaron hasta su hotel, donde queda a unos 20 metros. Estamos viendo, este es el sector, este es el sector donde llega herido pidiendo ayuda. Ahora, esta es una farmacia, estamos ya llegando donde la persona herida estaba en este sector. En esta misma puerta, acá, aquí se echó, pidió ayuda. Lamentablemente, algunos ciudadanos no le colaboraron, no le prestaron atención y luego de unos 20 a 30 minutos, llamaron a la policía. Yo cuando llegué al lugar de los hechos, gracias a los vecinos, ya la unidad de bomberos estaba evacuando al ciudadano en este momento. Gracias. Gracias.